Bueno, voy a poner otro de juego aquí, pues... ¡Ahí viene! ¡Carga! Escribíalo, escribíalo, escribíalo Muy buenas tengan todos gente de Youtube, soy AbunioN01 Bienvenidos a una nueva partida con la piro Qué sensual Estamos en... ¡Ah! ¡Me mordí! ¡Ah! Lo siento, me mordí Estamos en operaciones de jardín, dificultad difícil Y... Ella tiene mucho suaj 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 Eso sí fue suaj Vamos a ver cómo nos va ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya qué? Ah, sí Ya lo planto Ah, sí, ya, ya, adelante Ah, cabrón Recuerda, aquí va la curativa Ya los demás pon las de hielo o así ¡No, ese no! ¡Ah! ¡Temasiado tarde, piro! Ni pedo Es que a mí me tienes que hablar, pues, rapidito Porque... Soy muy lento y pues... Los otros pon los de hielo o de fuego Es que... Ya está, lo estoy sorteando A ver cuál es al... Es que tú me venía a campear No, los campers no llegan a nada bueno Broma Es que son los ídolos de vive Bueno, sí, no digo que no, pero... 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 Cuando te llegan los... Los... Los jefes, pues hay problemas, ¿verdad? Más que nada los que pueden venirse a esta carrera Ah, pues ya es con los jefes Ese idiota se estaba quemando ¿Quién se quiere pasar de... De vainas? No recuerdo... No recuerdo donde... Eh... Decir vaina Es como aquí en México decir, este... Chingadera o algo así Esta vaina, chico Esta vaina O... Honduras, Costa Rica No sé, en algún lado sí Cuando dicen vaina es como decir... Eh... Pues cualquier cosa No sé que ahora sí de chido ¿Eso no es bacano? Bacano Bacano... El otro día, eh... Una brasileña me dijo que... 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 Que bacan era yo Y yo así como que... Eh, espera, ¿me acabas de insultar o qué? Dijo, no, que qué chido Y yo, ah... Gracias Pero pues que yo soy muy... Oh, yeah Oh, ¿te acuerdas de los noobs de la vez pasada? Oh, sí Todavía tengo las escenas Sí, tienes que poner unas de esas Sí, tienes que poner unas de esas Al inicio va a estar una de esas No te ayudan para nada Nada Te doy cuenta que YouTube Está en sus días... 28 días al mes Imagínate en febrero Tienes que agarrarlo de buenas a los poquitos días que hay en los meses de 30 Y en febrero pues vayas tu madre Oh, shit, nigga Oh, espera, alguien entró A ver Tú Imbécil ¿Vas a hacer algo? Oh, sí, sí, haces algo Sí Sí Este sí sirve Es el chido Perdón ¿Pero chico? Ok Sí, gracias Genial Necesito dormir y cuando despierto necesito dormir de nuevo Igual yo Si no estoy comiendo necesito dormir y si no estoy dormiendo necesito comer Te digo, ahorita tengo mis galletas princeso aquí al lado ¡Sólo para princesos! Advertencia, si no eres un princeso te haces princeso ¡Oh no! Y ahí la historia del porqué me estoy convirtiendo en un princeso ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué, amiga! ¡Uy, mamá! ¡Ay no! ¡Uy, tu madre! ¡Uy, tu madre! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me voy para arriba Me hablan cuando termine ¡Me hablan cuando termine! ¡Sí, güey! ¡Diii! ¡Diii! What the fuck? ¿Salió un barril volando por acá? ¿Por qué? Cuenta, aguanta Yo te ayudo, mi hijo Yo te ayudo ¡Boom, bitch! ¡Me detenco! ¡Boom, bitch! ¡Get off the way! ¡Get off the way! ¡Get off the way, bitch! ¡Get off the way! ¡Get off the way! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Me cayó! ¡Eh! ¡Eh! Mamá ¡Está aquí arriba, piro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué? ¡Es el vampiro! ¡El hijo de la chingada! ¡Te va a matar, piro! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Eso apareció! ¡No me mata! ¡A mí me hace los mandados! ¡Neta! ¡Sí, mira! ¡Y él no está acá arriba! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡No aguanta! ¡Yo ya me curé! ¡Yeti! ¡Yeti! ¡Mafaga! ¡Ena! ¡Cállate! ¡Levente el frijol! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Fue salto suicida! ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Si! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eflota! ¡Explota! ¡Explota! ¡Eflota! ¡Puta madre! ¡Genial! ¡意upe la mierda! ¡Esalada! Aguanta, aguanta ¿어? Aguanta no ya no veo estaba congelado, era perfecto este ¿este qué? ¿de dónde salieron? estaban muertos ya este es otro mago, matenlo matenlo, olvídalo ya, déjate sin catílales, por favor me lo llevo me lo llevo, me lo llevo no me lo llevo, ¿dónde está? ya lo he visto aquí estoy ya tengo más sensibilidad boom, bitch get out the way, get out the way ah, desapareció me lo cargué yo, me alegro no la hagas no la hagas, ese se quiere pasar de chorizo se quiere pasar de chorizo bueno, pues si rifamos si, tenemos un buen equipo ok, ¿qué oleada sigue? ya la perdí siempre pierdo la cuenta ay, no ¿qué? voy a dejar los jardines ¿what the fuck? joder ¿quién se le ocurre hacer este modo de juego? joder, cabrones, ahí les va no, tú sí sabes joder, joder 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 oh, vale, que en las patas sí sirve bien hecho, piro no, este ya se va a morir te digo no, me equivoqué de planta joder, joder ¿qué dijiste o qué? ¿qué haces? una piratina joder joder me llevan, destruyeron el de acá si ya no podía, llegaron de a tres zombies y con una mordida cada uno ¡alegience! ¡alegience! ¡algo! tú entornudaste, ¿verdad? no, 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 no entornudé ah, te escuché como si no, es que me estaba no tecajado Algo así, ¿verdad? Es que me quedaba un monte de vida Y cuando algo malo me pasa Pues, bueno, en este caso, ¿verdad? Pues grito así, muy mariconamente ¡Princeso! Te digo ¡Hey! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Oye, yo descuide mucho el jardín principal Eh, estará bien, ya está grande Se puede cuidar solo Ya sé Ya está fuertecito Comió bien Está más grande que yo, ¿cómo no se va a cuidar solo? Ah, espera Ya se salió un girasol Estúpido ¿Por qué fue su conexión? Eso les pasa por no pagar Una buena conexión a internet Lo dice el que tiene infinito ¡Y me digas! No jodas No, 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 no No jodas, tío, no jodas No jodas, no jodas, no jodas No jodas Coño, no Chino Nada, madre Ay, y luego la puta cinemática Y luego la puta cinemática No, 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 no Sigue el ritmo, pero no te preocupes Sí, 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 sí Joder 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 Bueno, prefiero esos a los Vampires Vampires Oh, sí Sí, bueno, no podemos decir que no La verdad es que es mejor esto Al vampiro, pero Aparte de como que Te motiva, ¿no? Sí, tiene suaj Bailarines Tiene suaj Mucho suaj Y de como vienen bailando Ya, además Eh, parece que Al baile Al baile Perdón Se, se distraen un poco No sé, son un poquito más lentos Creo que O por lo menos Se desvían del objetivo Ah, pero tienen un chingo de vida Te tienes que disparar Como tres veces En la cabeza Para que Joder, 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 joder No, 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 coño Tienen una trayeta ¿Desde cuándo tienes una trayeta? ¿No te habías dado cuenta? Eh, no Yo recuerdo que tenían otra cosa Desde aquí, papá Desde aquí Respira, no más Respira, no más Creo que Sabroso Uno menos Uno menos Dos menos Oh, sí Tienes ganas Tienes ganas De estar escuchando Ahora mismo Mi género musical Oh, Dios Si Joder Aquí hay otro Y me queda cuatro debilidad Cuatro debilidad Fusto Qué asco Guado Y me queda Me queda Cuatro debilidad ¿Qué asco? Ah, creo que es tu conexión, a ver si no te saca. Qué asco. ¿Me quedé sola? ¡Ah! ¡No! ¡Ay, quédate, güey! ¡Ay, quédate! ¡Eso! ¡Explota! ¡Explota! ¡Eso! ¡Ah, sí, nigga, marfaca! ¡Yeah, nigga! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Mmm! Espera. Ah, ya, concéntrate. Me estoy distrayendo muy fácil, ¿sabes? Si le disparas cuando están girando no le haces daño. Carajo, no sabía eso. Espera, espera. Pero ahora sí. Deberías leer los tips que te dan. No, 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 no. Son para inútiles. Excepto para ti. Tú no eres inútil. Tú no eres inútil. ¡Eeeeh! Joder. Es como leer un instructivo y, pues, no, los instructivos no van conmigo. No, antes de que se carguen. Cuando se están cargando las partidas, esos. Ah, esos tips. Ah, no, esos sí los leo, ¿no? Sí. Sí los leo. Ahí dice. ¿Qué cosas? Sí ni sabes leer. Ah, ahora sí va en serio, ¿eh? Ah, joder, revivónme. Vamos. Vamos, girasol. Sirve de algo, girasol. Sirve de algo. Girasol. No, gracias. Esto sí sirve, Spiro. Obvio. No, ¿cómo se pide otro? No, ¿pa' qué me quieres? Ok. Ahora sí salgo. Ahora sí voy a salir, lo prometo. Quítense, basura. Pues, va a ver. Quítense. Sí, la hago, sí la hago. Yo sé que sí. Papi, a ver si está muerto. Ah, sí, la carnívora se comió a uno de los buenos. Bueno, a uno de los chibotes. Corre, carnívora. Corre. ¿De qué? ¿De los buenos? Sí, sí. No, no. No, no. Me apuesto que el espectador también se quedó pensando. Aguanta. No, mataron el girasol. Yo lo revivo. Ah, se revivió el solo. ¿Qué por fin? Vamos, vamos. Me van a matar. Aguántame, aguántame. No, ahorita yo me revivo. Ahorita yo me revivo. Ya te está reviviendo el girasol, ¿no? Bueno. Bueno, pues que nos cubra el girasol, ¿no? O algo, digo, chance. Serviría. Sí, la neta. A ver. Joder. Joder. Macho. No la hagas también en un chorro. Joder, me moría ahí arriba. Bueno, me puedo revivir en un momento. A ver si que me mata. Ya. 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 ¿Qué hace el jardín aquí? Joder, espera. ¿Qué hace el jardín aquí? Es normal que esto esté... Es normal que esto pase. Oye, ¿qué rayos? Es normal que... Pero bueno... Pero bueno... Oh, sí. Mate 96. Cinco monedas más que yo sacaste. Es eso que yo. Y mate más que tú. Qué chiste. Ok, gente. Estoy bien pro. Sí, la Piro es pro. Pero bueno... Nos vemos hasta el siguiente video, gente. No se olviden de dejarle un pinche like y un comentario. Nos vemos, gente. Sayonara. Despídete, Piro. No olvides despedirte. ¿Nos despedimos? No olvides. Joder. No olvides. No olvides. No olvides.